¡Suscríbete al canal! En pleno siglo XXI, en plena era de las comunicaciones, en plena era de la digitalización, de la inmediatez, etcétera, etcétera. Es increíble y pone de manifiesto un problema al que no se ha querido abordar de manera integral, pero que existe y subsiste, y es nuestro sistema penitenciario a nivel local. En el sistema penitenciario mexicano existen unas grandes asimetrías del federal que ya tiene elementos de vanguardia, que ya tiene conceptos de reinserción social eficaz. Trabajo al interior de la cárcel, participación de la iniciativa privada, a casi el medioevo en los penales locales. ¿Cómo olvidar aquella riña en la podaca del año pasado, en donde perdieron la vida 44 reos en una riña y 30 se dieron a la fuga? ¿Qué se necesita para que pase eso? ¿Se necesita una autoridad laxa? ¿Se necesitan unas medidas incorrectas, inadecuadas? No, lo que se necesita es que no haya una autoridad, punto. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos penales al interior de la República, particularmente en la zona norte. No hay una autoridad. No hay nadie que pueda ver lo que está sucediendo y ellos se autogobiernan mediante un sistema de ley de la selva. Eso es lo que está sucediendo. Yo me pregunto, y le pregunto a la autoridad, en este caso a la de Coahuila, en aquel caso a la de Nuevo León. Señores, si ustedes no pueden controlar un penal, en cuyo interior ustedes deciden cuándo comen, cuándo duermen, a qué hora se levantan, qué es lo que comen, qué es lo que duermen. Si ustedes no pueden controlar eso, entonces no pueden controlar nada. Esa es la gran tragedia. Por lo tanto, invitar a la reflexión. Si no se soluciona lo que ocurre adentro de los penales y la reinserción social, no se puede solucionar el problema de seguridad. Más del 80% de los delitos de alto impacto están relacionados con gente dentro de la cárcel, dentro de las penitenciarías, de los reclusorios. Si no podemos solucionar eso, no podemos solucionar el asunto de la seguridad. Les dejo la reflexión. ¿Irán a hacer algo? El nuevo gobierno habrá pensado en algo, pero no se puede pensar en seguridad si no se piensa en el sistema penitenciario. Para Blue TV, reportó, comentó, si lo di Costanzo en... La canica azul... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!